Che vieja de que te bajo, de ahí te bajo Bájame si puedes, cobarde Cobarde tu chingada madre Si conmigo no puedes, menos vas a poder con una veinteañera Porque estás viejo, jodido, arrugado Y además, no se te para, cabrón Sí, pues deberías de escuchar lo que dicen las otras mujeres de mí ¿Qué dicen? Que todo por servir se acaba y acaba por no servir, ¿eh? ¿Eso dicen? ¿Qué? ¿Me vas a disparar? ¡Dispárame! Porque eso es lo único que puedes disparar, pendejo